Efectivamente amigos, nosotros establecemos este contacto informativo desde la avenida Padilla de Maracaibo, ya que una situación irregular se ha presentado en esta zona de la ciudad, donde manifestantes reclamando el repudio al gobierno nacional han decidido tomar las calles y reclamar sus derechos. En previas declaraciones, los habitantes aseguran que efectivos castrenses y del CPBs han ingresado a las torres del Saladillo, ubicadas en el casco central de Maracaibo, invadiendo de esta forma la propiedad privada. Nos comentaban tras cámaras que han ingresado y han disparado perdigones y bombas lacrimógenas. En estas torres, dos de cuatro se encuentran sin electricidad, son a las cuales han ingresado los efectivos castrenses. Sin embargo, los jóvenes se encuentran a las afueras, precisamente haciendo un llamado al gobierno nacional, por lo que ellos han denominado una crisis económica en el país. Esta es la situación que se vive en este momento desde la avenida Padilla de Maracaibo. Los jóvenes han decidido encapucharse y taparse el rostro a prevención, a posibles represalias de los jóvenes. Nosotros vamos a intentar conversar con algunos de los jóvenes que se encuentran en este lugar. Amigo, tu nombre y tu apellido, por favor. Yo me llamo Fernando Asís. ¿Qué es lo que sucede actualmente en las torres del Saladillo? Hermano, que desde ayer no hay luz, no hay comida, no hay nada. Ese es el motivo por el cual hoy salimos a las calles, a protestar por nuestros derechos, hermano. No tenemos nada, o sea, mira, tenemos que hacer una cola para comprar dos kilos de arroz. Nuestros familiares, nuestros sobrinos, todos estamos pasando necesidades a raíz de todo este gobierno. No tenemos agua, no hay electricidad, o sea, estamos pasando necesidades aquí en Venezuela y queremos que todas esas personas que se encuentran en su casa nos apoyen en esta protesta. Todos los jóvenes, todos los padres de familia que salgan a las calles, le hacemos un llamado a todos, a todos. Fernando Asís. Venga, amigo, son las declaraciones de las personas que se encuentran en la avenida Padilla de Maracaibo. Nosotros intentaremos conversar con las personas que acá se encuentran, recordando que nosotros nos encontramos llevándoles información de primera mano que se registra a esta hora de la noche en la ciudad. Intentamos hablar con otra de las personas que se encuentran aquí. Amigo, su nombre y apellido, por favor, y nos comenta por qué ha decidido salir a las calles y cómo ha sido el comportamiento de los efectivos policiales en la zona. Mi nombre es Capi y hoy estamos protestando porque ya no aguantamos más este gobierno. Vamos a estar día y día, a día, en la calle. Le pedimos a todo el pueblo zuleano que salga a la calle y nos apoye, así. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los efectivos castrés? ¿Se han reprimido la protesta? Ha sido brutal la represión, botella, piedra, bolotón, nos tiran de parte del cuerpo policial, uso de armas en contra del reglamento, invadiendo la propiedad privada. Y no están llorando nuestros derechos humanos como lo hacen día a día. Venga, amigo, esta es la información que nosotros podemos reportar desde la avenida Padilla de Maracaibo. Un fuerte olor a gas lacrimógeno se puede sentir en los alrededores de las Torres Saladillo de Maracaibo. Como bien lo decían, las personas que se encuentran en este lugar levantando su voz, Lo hacen por la economía o la grave economía que ellos argumentan que atraviesa el país. Ellos aseguran que se mantendrán al pie de esta protesta hasta tanto las autoridades puedan darle respuesta sobre lo que está sucediendo en este lugar. Aseguran y repudian por completo la violación a la propiedad privada que se ha registrado en este lugar. Nosotros intentaremos ingresar a las torres para llevarles las imágenes en exclusiva de lo que acá sucede. Por lo pronto nosotros devolvemos el contacto a los estudios y en la emisión meridiana estaremos ampliando esta información.